Caricias Caricias que abrieron las puertas al amor y a los instintos Caricias que aún sin palabras dicen más que un te quiero Caricias por las que me desespero y me queman muy adentro Hasta la vida te daría cuando me acaricias y me siento tuya Soy la mujer mejor amada que está encadenada siempre a tu piel Tuve unas caricias con sabor a despedida por las que lloré Fue un amor prohibido que jamás sería mío y lo adoré Caricias que llenas de celos se parecen a un tormento Caricias que dejaron huella aunque no le vuelva a ver Caricias por las que me desespero y me queman muy adentro Hasta la vida te daría cuando me acaricias y me siento tuya Soy la mujer mejor amada que está encadenada siempre a tu piel Tuve unas caricias con sabor a despedida por las que lloré Fue un amor prohibido que jamás sería mío y lo adoré Caricias que llenas de celos se parecen a un tormento Caricias que dejaron huella aunque no le vuelva a ver Caricias que llena de coludas